Amigos de Hoy Deportes, el Santos de Torreón ya está, ya llegó a Los Ángeles para disputar el partido de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Galaxy de Los Ángeles. Y bueno, pues hablamos con el entrenador del equipo, Luis Subeldía, y también con el presidente del conjunto lagunero, Alberto Canedo. Así es, sí, yo creo que hoy la MLS ha crecido y es un fútbol y equipos muy importantes y en ese sentido, bueno, pues creo que no va a ser un partido sencillo, pero bueno, es un buen enfrentamiento, tiene un gran equipo, lo han reforzado muy bien. Y bueno, nosotros también venimos con la mentalidad de trascender, de tener esta oportunidad de trascender en esta Copa de la CONCACAF y bueno, vamos con todo, ¿verdad? No, no, bueno, dependiendo de cómo se lo quiera mirar, también se puede ver desde el lado de que ellos tienen una inversión muy alta también, figuras importantes a nivel mundial. Y algunos pueden ver como que Galaxy puede ser el candidato. Nosotros venimos en competencia en un torneo muy duro como el mexicano y donde todos los equipos son muy parejos. Estamos en una posición expectante en el campeonato, estamos entre los ocho y nueve primeros. Así que venimos con competencia, pero no significa nada, como tampoco significa que los nombres que tenga Galaxy van a hacer que se queden con la serie. Es fútbol y habrá que jugarlo. También hablamos con el delantero del Santos, Javier Orozco, y de un jugador que va a tener un partido muy importante, muy especial, Jorge Villafaña. Este jugador que jugó en Chivas USA y que es el nuevo elemento del conjunto lagunero para esta temporada. Así es, un poco difícil, ¿no? Por las figuras que tiene. Bueno, al final sabemos que no han tenido mucha participación, solo están entrenando, no han tenido juegos. Eso puede perjudicar un poco a ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos que aceptarlo de la mejor manera y ganar, ganar, ganar como de lugar acá para sacar una buena ventaja ahora cuando recibamos allá ellos en Torreón. Contento, contento de regresar, como tú le dices, a mi casa, mi familia. Sí, Galaxy es un rival que ya había enfrentado, ahora tienen, bueno, diferentes jugadores. Pero la verdad que sí contento de volver otra vez acá a Los Ángeles y ver a la familia. Sí, porque hay una rivalidad especial entre la Liga MX y la MLS, ¿tú piensas? Sí, creo que siempre la ha habido, ¿no? Creo que a nivel clubes y a nivel selección siempre ha existido esa rivalidad y pues creo que se va a sentir el miércoles.